Analia Rivas lo va a buscar, se acerca acá al estudio principal, ha sido un lugar vos en tu casa en el regreso, que se suba al automóvil. Rolly Serrano, buenas tardes Rubén Suárez, Analia Rivas, todos te saludamos en el regreso por Radio Latina. ¿Cómo andas Rolly? ¿Está por ahí? Rolly Serrano, ahí lo vamos a hacer subir. ¿Conocés a muchos actores cuyo personaje ha pegado tanto en la gente que se venden medias y gorras con la cara y la personificación? ¿Conocés a algún actor que, por ejemplo, personificado, firmó autógrafos como Diego Armando Maradona? ¡Qué grande, qué grande! ¿Conocés a mucha gente así? ¿Saben qué? Faltaba, faltaba, ya que le decíamos que lo íbamos a subir al auto o al Bondi, ahora en el regreso con el Ferrocarril, que le carguemos la sube, tiene que subir con nosotros. ¿No se está Rolly Serrano por ahí? ¿Cómo andas Rolly? Buenas tardes. ¿Qué parás de que tengo la sube? No, menos 20. Menos 20 está, Rolly. Ya está, listo, vamos para adelante. ¿Cómo andas Rolly? Gracias por esta comunicación. Muy bien, contento y me encanta escucharlo, felices. Bueno, muchas gracias. Bueno, Rolly, acerca de Charlie, tu personaje en el kiosco, este pizzero sanador tan particular, que despierta ternura, carcajada y también algo de indignación. ¿Cuál es tu evaluación con respecto a ese rol? Mira, últimamente que me tocaron unos bastante malos, ¿no? Digamos, hacer un personaje de estas características me reivindica el bueno que tengo adentro y está bueno sacarlo afuera de nuevo. Porque si no estoy malo, 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 eh, papá, un poco. Pero más allá del malo o el bueno, habla de la solidaridad de la gente, es un personaje muy solidario con este amigo nuevo, cosa que generalmente se ve mucho y se ve poco a veces. Porque hay momentos donde vos decís, qué bueno que es el solidario que somos y de verdad, como argentinos, somos tremendamente solidarios. Pero a veces vos ves una falta de solidaridad en otras cosas y es como una dicotomía bastante difícil de entender. El rol ahí es el amigo que le... Una cosa que a veces no divide, por ejemplo, cuando fue todo el tema de la ley del aborto. Yo no es que yo esté a favor del aborto, sino que estaba a favor de la libertad de las personas de elegir, sobre todo de las mujeres de elegir qué hacer con su cuerpo. Y no podía entender que una gran cantidad de gente que hablaba de la muerte y de la muerte, desde un lugar decía, no, no, hablemos de la vida, hablemos de salvar vidas, no de matar gente. ¿En alguna entrevista te declaraste feminista desde muy pequeño? Es más, yo creo que tendría que haber nacido mujer. Ah, sí, ¿por qué? Sí, yo he sido una gordita muy feliz. ¿Quedó allí algo el personaje de Gogó? ¡Oh, totalmente! ¿No? Claro. Muy maravilloso sacar ese femenino. En Casa Valentina. Sí, para ser ese personaje de Gogó, porque reconozco que trabajé tanto en la búsqueda de mi femenino, que siento que mi masculino mejoró muchísimo más a partir de eso, ¿no? ¿Por ejemplo en qué? Y en la observación de las cosas, en la sensibilidad, en la reflexión, en la manera en que reflexiona uno. Nosotros por ahí los hombres somos más bruscos, vamos más de frente, nos golpeamos más, la mujer es mucho más reflexiva, y eso me parece que es un atributo muy interesante. Sin embargo, en la película, el personaje de Charlie, en la película El Kiosco, muestra un lazo muy fraternal con Mariano, el personaje que interpreta Pablo Echarri. Y allí, desde el vamos, hay como alguna presentación con mucho humor, pero también la película presenta, desde la escena uno, como un confidente, ¿no? Como alguien que sostiene, que empuja, que alienta, el vecino que es el gamba de la cuadra, al que todo el mundo reconoce. ¿Fuiste así como vecino? Soy así como vecino, sí, soy muy vecino, soy muy... y soy así con mis amigos también, me parece que es una manera hermosa de vivir, ser lo más solidario posible, y siempre estar con una actitud positiva ante las cosas. Yo siento que vivimos, yo siento que vivimos dentro de una negatividad muy interesante y horrible, hablamos negando, ¿no? Por eso decimos, che, no sabés lo que me pasó, o me pasó algo interesante, no, es la negatividad. Entiendo a este personaje desde ese lugar, ¿no? Es el lugar positivo, es el lugar de... como de empuje. ¿Cómo lo construiste, Rolly, ese personaje? ¿Eh? ¿Cómo lo construiste ese personaje? No, no, fue muy gracioso porque firmamos en una pizzería, y el dueño de la pizzería, Charlie, que se llama Charlie, un personaje extraordinario, y él es... Ah, ¿existe esa pizzería? Iba a hacer todas estas cosas de... no curandero, pero sí, te cura el empacho, te hace con las cintas... Siempre hay ahí en el barrio de eso, ¿ah? Sí, sí, toda la gente va dentro de la pizzería, se come una pizza y le tira el empacho. ¿Verdad? A propósito, se llena de pizza y te lo empacha y después lo desempacha. Claro. ¿Vos tenías conocimiento de la existencia de esa pizzería antes de la película? ¿Perdón? ¿Tenías conocimiento de la existencia de esa pizzería antes de la película? No, 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 porque está en un barrio. ¿Dónde está? En Vicente López, ¿puede ser? En Vicente López, sí. Y no está en una calle principal, no está en una calle donde vos decís... Rolly. ...hay negocios, y eso no, no, es el único negocio en un barrio lleno de casas. Rolly, ¿me podrías definir cómo es ese pixero? El verdadero, el que existe, ¿cómo es? Un gordo divino, un gordo que vos lo ves que tiene la sonrisa dibujada en la cara todo el tiempo. Un gordo divino. Rafa, ¿estás del otro lado? Rolly Serrano te escucha. ¿Cómo es gordo? Sí, es gordo, no es gordo, viejo. Nosotros no somos gordo, Rolly. Hola, ¿en serio? No, ¿estás oye? No, te está escuchando. ¿Cómo andás, Rolly? ¿En serio? Sí. Lo escucho hablar. Hola. ¿Lo escuchás, Rolly? No lo escucho. Ah, bueno, ahí te estaba saludando Rafael, el pizzero sanador, cuya vida en verdad es la que dio base a tu personaje, Charlie, en la película El Kiosco. Bueno, tal cual decía Rolly, él existe de verdad. Rafael, ¿hace cuántos años que estás allí en Vicente López? Ahí lo vamos a tener a Rafael, ya lo vamos a tener. Continuamos con Rolly. ¿Rolly, nos escuchás? Sí, 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 nos escucho. Bueno, ahí ya lo vas a escuchar. A ver ahora, Rafa. ¿Rolly? ¿Rolly? Bueno, en un ratito. Dale, dale. Dale, quedate, Rafa, quedate que continuamos con Rolly. ¿Me tengo que estar esperando? Sí, quedate, quedate, quedate que seguimos con Rolly. Bueno, Rolly, todo un personaje entonces, todo un personaje, este hombre de barrio. No, señor, pero aparte es muy adorado, la gente lo ama, lo quiere mucho. Es un tipo que vos lo ves y está, ¿viste? Tiene como ese espíritu de santo, ¿no? Sí. Un tipo solidario con la gente. Y ya, creo que en la pizzería del papá, inclusive, vos estás en la pizzería y fotos de antes, con gente importante de antes. Este, y por ahí uno tiene el honor de participar también de una foto y quedarse ahí en la pared. Este, y qué sé yo, es hermoso porque son estas personas que le hacen tan bien a la vida, ¿no? Tan bien a la humanidad porque son esos tipos que te dan una mano de esperanza en todas las cosas. Es maravilloso, y obviamente conocerlo fue, y le debo, porque creen que tenía que ir a visitarlo, pero como estuve afuera mucho tiempo, no le cumplí, así que se dio falta con él. Estuviste durante el verano haciendo teatro, ¿no? Me fui a Carlos Paz a hacer una comedia que se llama Seinfeld, similar con quién, con Janola, Flor Marcasol y un grupo de gente hermosa. Y bueno, y ahora vine y estoy grabando a full lo de El Marginal 3. ¿Qué dijiste que estás grabando? ¿Vuelve el sapo? Vuelve el sapo. ¿Vuelve el sapo más joven? Es imposible. No, no, no. No, porque es la continuación de la dos, digamos. O sea que no, no es después de muerto. Vuelve, viste como es la vida. ¿Vuelve después de muerto? Y el sapo es inmortal. Y a ver si podés escuchar esta otra sorpresa que tenemos para vos, hablando de El sapo y El Marginal 3. Hola, Rolly, querido. Hola a toda la audiencia de la radio. Acá Pablo Uculel, productor general de El Marginal. Bueno, quería saludarte, Rolly. Decirte que hiciste un trabajo estupendo con El sapo en El Marginal. Nada que nos sorprendiera demasiado, porque vos sos un actor estupendo. Además de una gran persona. Pero lo que hiciste con ese personaje es inolvidable. Son esos personajes que uno recuerda por siempre y que le pusieron un sello a la serie que generó más fans de los que tiene. Y tenés todo un séquito de fanáticos de este despiadado y cruel personaje que yo digo que es como un Marlon Brando de Apocalipsis Now. Es un personaje de Game of Thrones latinoamericano. Pero bueno, para qué pensar tanto en el extranjero si te tenemos acá vos y sos bien argentino. Realmente un trabajo maravilloso que tanto Sebastián Ortega como Caetano, como todos los que hicimos El Marginal, nos sentimos muy orgullosos de verlo y de disfrutarlo y de padecerlo. Más que todo, todos esos personajes que terminaste asesinando. Te mando un abrazo enorme, Rolly. Sos un actorazo y una gran persona y muy diferente a lo que es El sapo, porque sos un tipo más bueno que el ASI. Un abrazo enorme y te deseo lo mejor. Un saludo para toda la audiencia. Más bueno que el ASI te comparó con Marlon Brando. Pablo Culel, productor, uno de los responsables de Underground Producciones. Entonces, ¿El sapo viene ahora cargado de más violencia? Con todo respeto y perdonadme el horario, les voy a decir a ustedes, ¿ustedes son una manga de pelotudos? Porque me hicieron emocionar, porque esas cosas no se hacen. Vamos Rolly todavía. Vamos Rolly. No, y sobre todo de la gente grande, yo tengo con ellos la mejor, sobre todo. Y bueno, con Pablo ni hablar, pero con Seba, que él siempre me dice que yo soy su actor fetiche de suerte, como que su patita de conejo. Cada vez que me llama, le hacemos algo hermoso, algo muy lindo. Y me dan un lugar tan especial, en estos momentos donde nadie te regala absolutamente nada, donde cada cosa te cuesta mucho. Ellos tienen una generosidad conmigo, que yo voy a llevar el resto de mi vida en el alma, ¿no? Y tanto Seba como Pablo, con Caetano, Sianzo, y más allá, también el resto de mis compañeros del elenco. Yo me emociono porque es muy fuerte lo que yo estoy viviendo con todo lo que está pasando con respecto al sapo y al programa. Así que, perdón, mis disculpas, un viejo dolor. Por favor, dale. Eso estábamos intentando. No, no, no. ¿Es verdad que te gritan sapo por la calle? Ya ni te conocen como Rolly. Sí, de todo me dicen, de todo. Pero es muy loco porque el propósito era ser un personaje, que sea un villano, malo, mal, 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 y lo logramos. Pero de todas maneras, no sé por qué razón la gente lo adora. El otro día me mandaron una foto por WhatsApp, Cravi, el capitán de la Puma, con una foto, con una remera, con mi cara, ¿me entendés? Estas cosas que, o sea, que clandestinamente están vendiendo medias con mi cara. ¡Qué volás! ¡Qué volás! La venganza de haber firmado autógrafos como Maradona. Quedate en línea un segundito, ahí vamos a pasar a producción, lo vamos a saludar a Rafa. Vos quedate, Rolly. Rafa, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás, Rafa? Dale porque se me está llenando el negocio. Olvidate, Rafa. Pero olvidate, ¿y qué le digo acá a la gente? Dale. A ver, siempre dicen, dicen, ahora ya me vas a saludar a Rolly, que tenés una respuesta para todo. Que llega el vecino y te dice, tengo este problema, y vos tenés la respuesta. Hace 40 años que hago esto. Imaginate que esto del boca a boca es la mejor propaganda que existe, y cada vez vienen más, más... Y cuando te dijeron, tu personaje llega al cine, ¿cómo fue eso? Bueno, pero no me van a asombrar porque ya me pasó. No era una película de tanta envergadura, pero sí me pasó muchas veces. Por los años que hace que estábamos en la pizzería. Hace 67 años que está en la pizzería. Claro, un golaje. ¿Entendés? Claro, claro. Entonces, un poco por la pizzería, mucho por lo otro, entonces, como se llama, se corre la bolita, ¿viste? ¿Y el personaje cuando lo viste es a Rolly? No, me volví loco. No me volví tanto porque yo lo vi filmar. Claro, claro. Pero te digo que no, actor, actorazo, porque... ¿Rolly? Inclusive la medición la hace mejor como la hago yo, porque quizás no decía las oraciones, pero sí en los gestos... Te sacó al toque. Es espectacular. La medición del empacho, ¿no? Porque Charlie le tiene que curar el empacho a Mariano. El empacho es el ABC, ese es lo mínimo. Después hay otras cosas. Rafa, para el que se suma ahora estamos hablando con Rolly Serrano, el actor que interpreta a un vecino, al curandero del barrio, al amigo de todos, que es Rafa, que también está en comunicación. Rolly, ¿lo escuchás a Rafa ahora? Sí, que lo escucho. Hablale. Gracias, Rafa. Hola, amigo. Ahí va. Vamos, lo logramos vos. Vamos todavía. Vos sabés que adhiero todo lo que te dijo el productor, que te estaba elogiando, pero se equivocó con algo, dijo que eras más bueno que Lassie. Y yo le voy a decir, Lassie atado. No, 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 vos no, vos sos bueno de verdad, ¿entendés? Aguante la musa. Por eso vale más el papel que haces en el marginal, porque hay que hacer un papel de esos. Y yo te digo que fui, viste que nos encontramos a la salida del cine el lunes. Sí. Bueno, yo sabía de que vos eras un actorazo, pero me volviste a sorprender con el papel que hiciste. Porque me vi reflejado, ¿entendés lo que te digo? Es el oficio, Rafita. Así como las cosas riquísimas que vos hacés, y más allá de eso, no solo eso, sino la ternura que vos tenés y todo eso. Lo único que te tengo que retar es que me bebé una visita. Tenés que venir, ¿eh? Sí, sí, sí. No solamente por la pizza, por todo tenés que venir. ¿Cuál es la especialidad, Rafa? ¿Muzarela o fugaceta? La especialidad es la que te guste, ¿viste? Vamos, eso es un buen pixero. Vamos, maestro pixero. Eso va en gusto, porque, como se llama, hacemos varias buenas. Pero decir a Rory, Rory, escúchame. Sí. Tenés que venir un día. Tengo que ir, estoy en falta, Rafa. Aquí cerramos tranquilos. ¿Habiste la foto que sacamos con mi señora? Sí. En la puerta del cine, ya la puse acá en el negocio. ¡Qué grande! Puse la publicidad que me mandó la hermana de Pablo Pérez, ¿viste? La diseñadora gráfica. Sí. Y ya, mucha gente ya la fue a ver la película. Pienso que se estrenó ayer. Rafa, ¿filmas autógrafos en el barrio o no? No, no, eso pasó de moda. Hacemos todo de... Con sus fotos, fotos, fotos. ¿Fotos? ¿Fotos, fotos? Selfie, selfie, en las redes. Selfie, selfie. Claro. Bueno, Rafa, abrazo grande, saludo a los Rolly. Les agradezco a ustedes que se hayan acordado de mí, a Rolly, no sé cómo decirles que los felicito. Bueno, Rafa, te mando un abrazo enorme, ha sido un honor conocerte. Y siempre queremos ir con Maldito Pastor. ¡Ah! ¿Ves? ¿Te mandó saludos? Sí, usted me dio todos los saludos. Claro, que no estábamos trabajando con él en la hora esa. No, 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 no. Claro, te agradezco infinitamente a él. Y Aldo también viene. Bueno, pa', bueno. Por eso, vení un día, Rolly. Dale, te quiero un abrazo inmenso. Abrazo, Rafa. Te felicito porque, viste, se te están dando las cosas en la carrera como tú lo mereces, porque sos un gran actor. Gracias. Y me sorprendió a mí, que yo nunca lo había visto, la verdad, en un periódico. Es así. Ese Charri, porque me encantó cómo él trabajó. Es crítico. Rafa, Rafa, sos el mejor pixero. Sos el curandero del barrio, pero la tenemos a Analia Rivas para la crítica, Rafa. Rafa es el Cuchewaski. Escuchame una cosita, Rafa, yo no sé ni hacer pizza ni curar el empacho. Así que vos quedate con la pizzería. Abrazo, Rafa, gracias. Una cosa, ¿sabés cómo le...? Fui con mis tres hijas y mi señora y los yernos, ¿viste? Y la que estaba al lado mío, mi hija más grande, le decía, este es el que es Luis Andrini, estos dos, porque me hacían del llanto pasábamos a la risa. No, ustedes son jóvenes, no se acuerdan, pero Luis Andrini, que te hacía reír, te hacía llorar. Rafa, buen fin de semana, gracias por la comunicación. Abrazo grande, maestro. Bueno, Roli, buen fin de también, gracias por este momento. Siempre los viernes, viste que es un programa de regreso, de mucha información de servicio, con Analia Rivas, propone siempre este recreo, este atajo a tanta información y queríamos tener este recreo con vos y además recuperar eso del barrio, ¿no? Recuperarlo del barrio que ahora, tapiales para mí en el partido de la Matanza, recuperarlo del barrio. ¿Tu barrio, Roli? La boca, aguante la boca. Mamita, qué barrio, qué lindo. La República de la Boca. Bueno, felicitaciones por este momento. Uno, cuando logra todo esto, es por todo lo que cosecho, Roli. Sí, y vos, así lo asiste. Me agradezco infinitamente, chicos, realmente. Me encantó la nota. Y no voy a hablar más, porque conozco los códigos del aire. Así que sí que hay que cortar, no como Rafa, que se va a quedar... La gente quería su pizza y Rafa seguía hablando. Y anda a la pizzería. Estoy a plena disposición cuando me necesito. Muchas gracias, Roli. Un abrazo gigante. Bueno, vayan el fin de semana a ver el kiosco de Pablo Gonzalo Pérez, Pablo Echari, Roli Serrano, Jorginia Barbarrosa y Mario Alarcón, entre las figuras principales. Se van a emocionar y se van a reír también. Lo que hicimos en esta nota, espectáculos con Analia Rivas en el recreo, como siempre del viernes. Para vos, arriba del bondi, del subte, del ferrocarril. Mirá qué personaje que metimos. Y más en la hora, qué rico, una grande muzarella, ¿no? Como la de Rafa. Ese personaje que llegó al cine. ¡Gracias!